de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Estos mecanismos, como bien todos lo sabemos, la gran ventaja de un asocio público-privado, y es importante recalcarlo, no es una privatización. ¿Por qué? Porque el activo siempre le pertenece al Estado salvadoreño. La soberanía y la autoridad también tiene el control el Estado salvadoreño. En este caso, en este asocio público-privado, estamos hablando del financiamiento, el diseño, la construcción, la ampliación, el manejo de la operación de la terminal aérea de carga. Y esto viene a conllevar a que las capacidades instaladas en la primera fase se dupliquen. Y en la segunda fase se tripliquen. Y que el contrato no sobrepase los 35 años, la suma de las dos fases. La fase 1 llevaremos a la ampliación de las actuales instalaciones de la zona aérea de carga, y como les digo, el diseño, también el equipamiento, etc. Y en la segunda fase es la construcción de una nueva terminal de carga, siempre dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, llevando las capacidades al doble y posteriormente al triple de lo que actualmente estamos manejando. Así que esto, como repito, va a traer mucho empleo y va a traer sobre todo también a dinamizar la economía, parte de la economía, siempre bajo el plan de despegue económico que el presidente Bukele y todo el gobierno articulado estamos trabajando. Así que, presidente, le estamos haciendo la entrega de la iniciativa de ley para la autorización de la suscripción del primer asocio público privado en El Salvador de la terminal aérea de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. También escuchamos en este momento las palabras del presidente de Proeza, Salvador Gómez Góchez. Tengan todos muy buenos días. Para nosotros en Proeza ha sido un trabajo importante, exhaustivo, pero que nos llena de mucho orgullo, porque nosotros pudimos estudiar, estructurar, promover y ahora poder hacer posible que este proyecto, que es el primero en la historia del país, primer asocio público privado, sea una realidad. Esto es siempre con las encamendaciones enfáticas de nuestro presidente Nayib Bukele, que nos pide que atendamos a todas las instituciones del Estado que quieran hacer un asocio público privado. Nosotros en Proeza lo podemos estructurar, estudiar y promover y luego licitar. Así es que es un gran honor, en nombre del presidente de la República, poder estar aportando este significativo proyecto a la nación y para el beneficio de todos los usuarios del aeropuerto internacional. Felicito, por supuesto, todo el trabajo desarrollado por CEPA. Federico, un gran honor trabajar contigo. Y ahora con la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, el ministro de Obras Públicas, que ha estado permanentemente con nosotros. Y, William, ¿qué puedo decir? Emoción, porque el país tiene un activo que le va a sacar mucho provecho. Muchas gracias. Escuchamos también a Rodrigo Ayala, presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Buenos días, Comisión de Economía. Muy buenos días y bienvenidos a toda la prensa. Es un gusto para nosotros tenerlos acá esta mañana, porque el anuncio que se está haciendo es un anuncio en beneficio de la población. Como bien lo decía el presidente de CEPA, un asocio público-privado no es una privatización. Al contrario, es un trabajo en conjunto, junto con una empresa que conoce a fondo el tema para mejorar los servicios hacia los salvadoreños. Sabemos que este servicio que se va a mejorar va a traducirse en beneficio para la población, en beneficio para las importaciones, las exportaciones. El servicio en general va a mejorar y es una inversión bastante grande que va a generar empleos también y de más beneficios para la población aledaña también. Dentro de este asocio público-privado se conoce también un porcentaje que va a ser destinado como responsabilidad social para los municipios de la zona, para que puedan beneficiar directamente a la población. Es un asocio público-privado muy bien pensado, muy bien estructurado, con conciencia social y, por supuesto, apuntando como siempre para el bienestar de la población. Como este gobierno ha venido trabajando y como nosotros también desde la Asamblea Legislativa lo estamos haciendo. Este es el resultado de un trabajo en conjunto donde dos órganos están trabajando para un mismo objetivo que es el bienestar de la población y no ningún otro, ningún interés particular ni de ningún sector en específico, más que las mayorías. Así que esta mañana recibimos esta alegre noticia y la conoceremos en la Comisión de Economía. Muchas gracias. Procedemos al espacio de preguntas y respuestas relacionadas al tema. Comenzamos con Edgar Jurado de Canal 10. Buenos días, presidente de CEPA. Consultarle. Dice que en la segunda fase se va a triplicar la capacidad de la carga aérea del aeropuerto internacional. Conocer a cuánto se elevará la capacidad que tiene actualmente la terminal de carga. Y también conocer la ley de asocio público-privado entró en vigencia en 2013, si no me equivoco. ¿Qué mensaje manda el gobierno a la empresa privada a través de este proyecto? Es el primero que se realiza, a pesar que la ley tiene de existir hace más de cinco años. Ok. Más. Sí, bueno. Buenos días, Edgar. Bueno, en la primera fase es importante recalcar que el privado va a hacer una inversión de 14 millones de dólares. Y en la segunda fase, 49 millones de dólares. Actualmente, estamos manejando 26 mil toneladas métricas. En la fase número uno, es llevar la capacidad instalada a 52 mil toneladas métricas en un plazo no mayor de 15 años. Así como va la economía, y hemos visto que la carga aérea, hoy por hoy, estamos moviendo toneladas métricas récord en la historia del país. Eso, al momento de llegar a las 47 mil toneladas métricas, no importa antes de los 15 años, se activa la segunda fase. Llevando la segunda fase, como les repito, con una inversión de 49 millones de dólares y una capacidad instalada hasta 73 mil toneladas métricas. Como podemos ver, y como usted bien lo dijo, la ley de asocios públicos privados simplemente ha estado en papel. Ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele, junto a una asamblea, nueva asamblea legislativa, estamos, como bien lo dijo el presidente Ayala, trabajando de la mano. Y como yo siempre lo dije, incluso, nosotros vamos a venir aquí a construir de la mano y en la mesa, con esta nueva asamblea legislativa, estamos haciendo historia en tiempo récord. Vale la pena recalcarle que los primeros 100 días del gobierno presidente Nayib Bukele, nosotros ya teníamos listo el banderillazo para este asocio público privado, en tiempo récord, 100 días. Entonces, posteriormente hicimos unas visitas a 15 países aproximadamente para ir a promover este proyecto y luego vino la pandemia, tuvimos que parar, obviamente por temas de movilidad, también de los interesados que no podían venir, pero inmediatamente reabrimos nuestros aeropuertos, se comienza la economía a dinamizar otra vez, seguimos el proceso y ahora pues tenemos un feliz término ya que está siendo concretizado este día ya, venir al Pleno Legislativo, venir aquí con estos diputados que realmente están cambiando y haciendo historia también junto con el Ejecutivo y pues nos sentimos muy contentos que aquí estamos diciéndole de frente y de cara al pueblo salvadoreño que estamos trabajando por ellos y para que el despegue económico de este país sea una realidad. Continuamos con René Gómez de Diario El Salvador. Buenos días diputados y ministros, una pregunta, ¿han considerado tener otros asocios en terminales marítimas aparte de la terminal aérea? Este es el primero que hemos trabajado, no estamos ahorita contemplando más otro que terminando el ciclo de este que estamos promoviendo ya, el proceso de solo la terminal aérea de carga. Ok, de esta forma finalizamos la conferencia de prensa gracias a los medios de comunicación que han dado cobertura. Presenciamos el retiro de los funcionarios y los diputados de la Comisión de Economía. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.